hola hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno que os cuento madre mía que menos mal porque he pasado una crisis de vértigos a ver yo padezco de vértigos y vamos más o menos ya cuando empiezan pues esto es como todo como la que empieza con por ejemplo con una gastritis o con dolor de estómago o con cualquier cosa que sabe cuáles son los síntomas y nada pues empecé empecé así como con unos mareillos tal digo uff madre mía entonces para espabilar me cogí y me fui a andar total que me fui a andar anduve yo normalmente por las mañanas a primera hora salgo a andar y anduve pues eso es mi mi tramo que va entre 6 y 7 kilómetros y cuando volví madre mía bueno pensaba que no llegaba a casa porque yo pensaba que digo va esto unos maravillos de esto de cómo ha venido tanto así el calor de repente y tal y ya sabéis que yo el calor lo llevo súper mega mal digo bueno pues esto es de pues eso que ha subido un poco la presión atmosférica bueno historias no de por el calor que va que va que va cuatro días metida en la cama bueno yo siempre esta vez sí que es verdad que lo he pasado mal pero no me ha hecho falta ir a urgencias porque las anteriores veces siempre pues siempre acabo en urgencias siempre acabo ingresada y bueno pues esta vez menos mal han sido cuatro días metida en la cama sin poder moverme más luego uno luego ya se va pasando aquello se va pasando así poquito a poco igual que entran poco a poco se van pasando poco a poco y bueno menos mal que bueno pues ya estoy recuperada pero sí que es verdad que es que no sé si hay alguna de vosotras que padece de vértigo como yo y es que no puedes porque no te duele nada pero te anula completamente a mí me anula completamente bueno es que me anula casi hasta para ir al baño es horroroso y después cuando se pasa esa esa crisis y ya estoy ya casi que recuperada lo que acabo es muy muy cansada no sé si alguna de vosotras que padece de ello os pasa os pasa lo mismo que a mí de todas maneras vamos en su momento fui a porque en el hospital me lo me lo recomendaron al principio de las crisis fue fui al otorrino y tal y bueno yo padezco un poco de cervicales pero tampoco veían que podía ser de las cervicales nada de los otorrinos pero voy otra vez a volver a los especialistas porque yo así no 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 puedo estar o sea yo no puedo tener es que a ver que a ver si hay una solución que a lo mejor no la hay y tengo que aprender a convivir con ello pero claro crisis de vértigo cada yo que sé cada 10 meses 12 meses pues a ver es que es un poco coñazo pero bueno así es que casi bueno pues por eso he estado también un poquito más desaparecida que sé que muchas me habéis preguntado por por privado desde aquí gracias 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 por preocuparos me habéis preguntado que si estaba bien porque claro no no subía vídeo ya sabéis que yo habitualmente mínimo mínimo un vídeo a la semana subo vamos a la semana uno cada cinco días una cosita así y bueno pues me habéis empezado a preguntar ya os digo por privado que si estaba bien porque no subía vídeo así es que bueno ya estoy bien y nada pues eso que os quería así una pequeña introducción y así aprovechaba para preguntaros si alguna tiene padece de ello pues que me también que me cuente su experiencia por en comentarios y bueno después de toda esta charla llegamos a lo que yo llevaba esperando desde cuando hice la compra marina creo que fue bueno pues la hice en plena semana santa porque veréis mirar son dos este lo he tenido que abrir porque ahora os explico porque han venido dos yo no me he podido resistir y primero os voy a explicar vienen de Estados Unidos lo he comprado en la tienda de un 23 Stitch no es la primera vez que compro en esta tienda he comprado muchísimas veces más os digo al ser paquete que viene de Estados Unidos hay que pagar aduanas pero las aduanas creo que o considero que tampoco han sido en exceso han sido ocho euros y solo pagué las aduanas en el primer paquete os explico entre bueno pues yo suelo entrar en esta web porque bueno pues tienen cosas y tienen kit que no las encuentro en webs europeas y había concretamente un kit que andaba detrás de él porque se lo he visto avanzar por facebook desde que lo empezó a una chica que se llama Sonia ella sabe quién es desde aquí Sonia un saludo muchísimas gracias porque encima estuve hablando con ella por privado y le pregunté que a ver que si era un kit o que si era un un diseño de qué diseñador era para poder adquirirlo me dijo que era un kit y que era de la casa Design World digo ya está pues esa casa yo ya tengo más kit de de esa casa que por cierto pues hoy no porque hoy es un vídeo de compras pero ya os sacaré los otros que tengo de de esta misma marca que son a mí me encantan porque son a ver se caracterizan por tener mucho punto lineal y mucho detallito que a mí eso ya sabéis que me gusta mucho y y bueno pues dije pues ya está yo sé dónde lo puedo encontrar en un 2-3 stitch me metí en un 2-3 stitch busqué por por diseñador y así es que si os gusta ya sabéis dónde podéis comprarlo ya os estoy dando toda la información y bueno pues me metí por sí por diseñador o por marca diseñador creo que pone y busqué esta marca y empecé a ver y resulta ser que encontré el que yo le estoy viendo a Sonia que ahora lo voy a enseñar y encontré dos más que me súper encantaron todo esto fue enero-febrero en marzo pero qué pasaba que en ese momento no los tenían en stock entonces cuando no los tienen en stock tú pones ahí notificarme y cuando lo tienen en stock en la tienda te llegan te mandan un email como diciendo que ya están en stock que si te apetece comprarlo pues bueno pues que lo puedes comprar y en plena semana santa me llega la notificación de que ya están en stock madre mía ni me lo pueden ser pum 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 los tres me cogí pero qué pasó que yo compré los tres pagué los tres y primero enviaron uno solo que es el primero que os voy a enseñar y luego enviaron los otros dos porque los otros dos o sea los tenían se comprende que sabían que les iban a llegar pero no tenían esto y bueno pues me lo enviaron después yo he estado esperando a recibir los tres los tres kits para haceros el vídeo de los tres que me apetecía muchísimo enseñaros los tres juntos y y nada solo he pagado un gasto de envío que son 4,99 aunque ellos luego me hayan mandado dos paquetes yo he pagado un solo gasto de envío porque claro o sea yo compré pues que ellos habían dicho que estaba en stock y resulta ser que no entonces claro eso no es problema de la persona que compra sino de los que venden y bueno pues a mí solamente ya os digo un gasto de envío y solamente he pagado una tasa duanera con el primer paquete así es que súper bien creo que para mí no me han resultado no me han resultado que sean caros y bueno es una marca que me encanta porque bueno vamos a empezar con el primero y luego ya vamos hablando bueno le voy a dar la vuelta al paquete porque en el otro lado aunque he tachado todo pero bueno está a mi dirección este es el primer paquete que me llegó que me ha llegado justo hace una semana y el segundo me ha llegado hoy mismo es que estaba deseandito recibirlo para poder haceros el vídeo y os voy a decir también el precio y me voy a ir a por una tijera esperar ya estoy aquí ya que no ha tardado nada bueno me he ido a por una tijera porque estos kits pues yo creo que son de la misma casa de la casa dimension los hilos son exactamente iguales y ahora voy a las telas son iguales y viene super mega pegado el el plástico y para no estropear el plástico que luego tengo que volver a meter todo dentro pues pues lo abro mejor con tijera bueno mirad para que veáis es que ya lo tenía abierto y nada la verdad que lo traen muy bien traen con un trocito de cartón para que no se doble nada aquí está es precioso me encanta este trae la peculiaridad que viene con con una tela azul pero vamos a ver cuál es y mirad qué cosa tan preciosa este este y el otro a ver hay dos que son super novedad que es este y otro vale y el otro es un poquito más antiguo que es el que yo le había visto a esta chica incluso este en la en la web tienen la la foto no es la de la simulación es una fotografía fotografía y aquí pues eso ya viene con la con la simulación mirad esperar que lo voy a abrir porque es que os voy a dar el reflejo y es que quiero que veamos todos esos detalles tan bonitos y veis yo lo abro aquí así y así luego yo lo puedo guardar todo y cerrar vale lo voy a sacar así y madre mía viene hilo a tutiple así nos da el reflejo no me digáis por favor ya me decís en comentarios cuál es el que os gusta más si hay algún detalle que yo no haya visto porque bueno lo vamos a comentar pero es que esto va a ser así a primera vista luego seguro que irán saliendo más detallitos este kit es el 3438 y bueno pues creo que el nombre son el nombre es el nombre del del diseño que lo han puesto es quilts y nada es como si fuera un pueblecito en el que hay muchísimas tiendecitas y donde se dedican a hacer mantas de de password pero es un pueblito muy pequeño rural mirad por favor el gallo aquí está el gallo y aquí detrás están las gallinas y por qué sé que es un gallo porque tiene que no me acuerdo cómo se llama esto que que cuelga así y luego tienen también la cresta más grande se diferencia los gallos son más grandes mucho más grandes que las gallinas luego mirar es muy todo muy rural muy de campo amapolas margaritas lilas las mantitas de password de de temáticas diferentes y de colores diferentes mirad esta con el fondo con el fondo negro aquí haciendo rombo la típica esto se llama jardín de la abuela no es pero vamos que es el diseño típico que más acostumbrado o por lo menos que yo acostumbro más a ver en este tipo de labor mirar esta de los barquitos no me digáis que no es mona de flores las palomas y luego bueno pues aquí está a ver yo quiero pensar que la gente del pueblo se dedica a hacer mantitas de password y luego tienen una gran tienda que es esta donde venden todas esas mantas que cada una que cada persona hace en su casa tranquilamente y luego se dedican a venderlas aquí para esos turistas que van a este pueblo que es un pueblo pues maravilloso que dan unas ganas de ir mirar dan ganas de ir porque es que no sé da como tranquilidad ¿verdad? como si como si aquí se parara el tiempo como si la gente no ahora la sociedad en la que vivimos que todo es muy deprisa todo es ya todo es al instante ahora me gusta pero mañana ya no me gusta no sé si me entendéis no sé me encanta ah no mira el nombre del kit es Vilax Shop y bueno pues mucho punto lineal y ahora vamos a ver como es el gráfico el gráfico a ver es bastante se ve bien pero a ver si quiere enfocar solo puedo enseñaros un cachito ahí está se ve muy bien y cargado de punto lineal pero si os dais cuenta no todo el punto lineal es del mismo del mismo color y aquí en las instrucciones nos va poniendo qué color tenemos que utilizar para para el punto lineal ¿veis? que bueno pues está aquí está en en inglés y y bueno pues te explica te explica más o menos el color que tienes que utilizar en función de de cada de cada detalle aquí está la leyenda aquí y aquí y la leyenda mirad son dos folios de A3 por una sola cara y en ambos folios viene la la leyenda no trae así muchos colores en exceso a ver un dos tres cuatro cinco seis siete ocho un cuarenta y cinco colores bueno no está mal cuarenta y cinco no cuarenta y cinco no ocho a ver un dos tres cuatro cinco seis siete ocho un dos tres cuatro ocho treinta y siete treinta y siete colores y bueno pues se hace todo a cruz completa y lo que tiene es punto lineal y el nudo francés ven aquí pone punto lineal y el nudo francés vale este ay no a ver os digo el precio que aquí viene la factura este me costó treinta y uno con cuarenta y nueve dólares bueno al cambio poco más o menos porque ya el dólar casi que está más o menos como el como el el euro mirar porque os digo que creo y es que al tacto que es el mismo esta es la aguja que viene solamente en un principio veo solo una y vienen exactamente igual que en los kits de de la marca Dimension que es una marca que también me encanta y los hilos al tacto al brillo el grosor todo para mí son Dimension vamos a ver la tela la tela es pues las telas que pone Dimension de estas así super mega gorditas esto es una AIDA 14 mirar parece que va a ser pequeño a ver si os puedo decir a ver si os puedo decir si mirar viene son esto es una AIDA 14 en azul pero no vienen a medida pero no no vienen bueno pensaba yo que iba a ser más pequeño y va a ser ahí un tamaño muy bueno ¿qué pasa? que a mí las telas que pone Dimension y las que pone Design Work que es que de verdad que son las mismas así como muy demasiado gorditas a mí personalmente no me gustan entonces si tengo la posibilidad de cambiarla la cambio y si no tengo la posibilidad de cambiarla aunque no sean tanto de mi agrado bueno pues gordaría en ella pero como sí que tengo la posibilidad de cambiarla yo voy a probablemente la cambie por o por una Lugana en este tono que tengo en 28 o buscaré si tengo una Aida de este tono en azul pero vamos más bien va a ser que va a ser que va a ser una una Lugana perdonarme y los colores bueno tampoco los quiero toquetear mucho porque mirar como vienen estos son extras y es que no vienen enganchados por eso tampoco quiero moverlos mucho porque veis no vienen nada 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 enganchados y yo he dicho que son 37 pues no van a ser 37 van a ser menos aquí viene 25 colores nada más y porque hay 25 colores y no hay más madre mía esto esto lo tengo yo que estudiar esto lo tengo yo que estudiar porque a ver 14 4 porque mira se borda todo eso sí que está claro se borda todo a cruz completa a dos hebras y aquí se supone que tiene debería de haber más colores y es que no hay más a no ser que estos de repuesto pero así todo no a ver 1 2 3 4 5 6 7 y 8 sí sí 1 2 3 4 8 por 4 32 1 2 3 4 5 37 no sé a ver estos corresponden sí sí pues sí corresponde al pues no sé tendré que quizás a lo mejor ir mirando el gráfico no sé esto me lo tengo yo que estudiar bueno voy a recoger aquí y vamos a pasar al siguiente bueno vamos a seguir porque es que tengo que eso tengo yo que verlo a ver cómo cómo es bueno y aquí está el segundo paquete que aquí vienen los otros dos que ya os digo que mirad vienen así metidos en esa bolsita aquí está la factura y bueno vamos a ver vamos a empezar por el que por el otro que es súper 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 novedad y que vamos a ver aquí el a ver cómo vienen los hilos aquí y si no pues es que a lo mejor en el otro que no han puesto los hilos suficientes o sí bueno que cuando porque ya os digo que voy a empezar uno ya 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 y pero claro primeramente voy a ver a ver cómo funciona la cosa y luego ya cuando lo empiece y tal y pascual y os enseñe carpeta y todas esas cosas ya hablo hablo de ellos con más con más profundidad y el siguiente qué bonito que me encanta yo no puedo remediar que me encanta mirar estos estos patos yo todo donde aparezcan furgonetas así de este estilo y encima así un estilo así un poco americano vintage la caña de pescar bueno 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 es que lo tiene todo esto es como si fuera otra parte del pueblo que os he enseñado antes que bueno pues aquí esto es como un poco de todo aquí es venden venden hielo es un sitio de cosas de pesca se puede pues sí que tienen todo tipo de bebidas es gasolinera podemos bueno gasolina no lo sé porque aquí pone gas o sea que se puede inflar las ruedas pues es un estilo así americano a ver vamos a abrirlo pues está dando el reflejo así este es otro que es pues ya os digo novedad es el 3437 y es que lo tiene todo qué bonito qué bonito mirad bueno pues el dueño de esta furgoneta tiene aquí esta barquita que de vez en cuando va a este lago que está aquí de fondo a bueno pues tranquilamente con su hobby de pesca a la tranquilidad a esa paz que que da pues eso que da la pesca y luego mirad qué cosa tan bonita ahí el perrito otro estas son unas ocas y luego bueno que os voy a decir de esta tonalidad azul que es que yo es que no puedo no puedo con los colores azules es que me me encanta este se llama bite and tackle y es que es muy bonito es muy bonito todo muy pues eso muy de campo muy de country una temática que me gusta mucho a ver en esta ocasión también es una ida 14 lo pone aquí y bueno pues ay esta sí me gusta porque esta oye esta no tiene nada que ver con la anterior qué marca será esta ida está muy bien pero bueno a lo mejor lo que pasa es que es una ida 14 y a mí me gustaría bueno no lo sé cuando lo empiece que de los tres no os voy a decir cuál voy a empezar porque tampoco no lo sé yo pero tengo que eso tengo que cotejar a ver qué hago si lo hago en las telas pero esta si no utilizo esta ida para hacer este esquema sí que bueno pues eso la utilizaré para para otros proyectos porque esta ida sí sí esta sí me gusta esta sí está bastante bien creo que este sí es un poquito más pequeño que que el anterior en la otra tampoco tenía la tela pasada al cizar aquí lo tenemos que hacer nosotras y vamos a ver el el gráfico bueno pues viene exactamente igual que que la anterior como os he dicho al principio del vídeo son kits que se caracterizan por por tener mucho punto lineal se borda todo mirar ahí lo pone a cruz completa a dos hebras y este no pues no es que nos falte es que esto me lo tengo yo que estudiar este trae más colores que el anterior yo creo un dos tres cuatro cinco seis siete un dos tres cuatro cinco siete por cinco treinta y cinco treinta y seis treinta y seis colores el otro traía treinta y siete pues así así anda así así anda la cosa y esto tendré que mirar a ver cómo a ver cómo es porque es que a ver aquí cuántos colores trae bueno mirad pues no es que traiga treinta y siete colores serán que son treinta y siete símbolos y yo tengo que ver esto viene de extra y a ver aquí dice que trae hasta el número veintiocho ahí esto lo tengo yo que ver es que no no he bordado nunca ningún ningún kit de de esta de esta marca pero bueno ya os digo los hilos son exactamente como los dimension súper mega largos no lo siguiente yo estos cogeré y los cortaré a la mitad porque es que esto es demasiado mirar y es que esto está doble veis a ver veis aquí están puestos dobles así es que bueno tengo que mirar a ver cómo cómo se hace pero tiene un colorido muy bonito y del otro creo que lo he guardado con el esto de que no sabía cómo iba pues no lo he enseñado muy bien pero bueno ahora lo vuelvo a enseñar los del anterior vale tiene me gusta muchísimo tenemos azules muy muy bonitos voy a guardarlo para enseñaros el siguiente y luego lo que voy a hacer es que vuelvo a enseñaros el anterior ahora os digo cuánto me costó os vuelvo a enseñar el anterior a mirar veis este trae la agujita exactamente igual y os digo porque ahora os digo el precio pero vamos todos rondaban eso 30 y 30 y algo a mí personalmente mirar qué cantidad de hilo trae y el diseño es precioso no me no me han parecido que estén que estén mal de precio y esperar que lo voy a poner aquí y os digo exactamente cuanto ha sido de todas maneras si sabéis cómo funcionan estos kits que ya os digo que es que yo en estos en estos kits del design work tengo varios no he empezado ninguno soy súper novata y si vosotras sabéis cómo funciona lo de los hilos por favor me lo decís en comentarios porque ya os digo soy súper novata en estos en estos kits y este que os he enseñado anteriormente me ha costado exactamente igual que el primero 31 con 49 dólares y ahora vamos al que yo le vi a a Sonia y mirar 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 que precioso es parece que van los tres como como un conjunto también pues muy americano a ver darme un momentito lo que sí he visto que no trae aguja de punto lineal que debería de debería de traerla solo trae aguja de punto de cruz y yo creo que es una aguja del 24 me da a mí que es bueno madre mía de mi vida si es que lo tiene todo este lo tiene todo tiene detalles mirar ahí hay un montón de de frutas de verduras a medida que se vaya bordando lo iremos viendo pone tomaitos eh eh una la antigua la antigua máquina expendedora americana de de coca cola y de bebidas frías regaderas este carrito que bueno pues que se utiliza para transportar cosas en esta ocasión supongo que será para transportar la fruta la verdura la bicicleta el perro seguimos con las mantas de de password y aquí bueno pues esto es todo como si fuera una gran tienda que porque no es otra tienda que hay en ese pueblo que os enseñé al principio y bueno pues la tienda pues está abierta ay que gracioso el gato encima de la camioneta esto me encanta y es que mirar eh venden helados hamburguesas vamos esto es como como aquí en España una que os puedo decir una gran multitienda bar no es que yo creo que aquí en España no hay nada de esto porque las multitiendas mmm bueno sí hay un en el barrio de mi madre que vende fruta te puedes sentar si quieres a desayunar eh venden chuches bueno así bueno esto es como a ver una multitienda americana me encanta americana y rural veis aquí pone pues dulces perritos calientes se puede tomar café mirar aquí la ropa tendida barriles podemos seguir inflando las ruedas pues eso esto es tres kit es como si fuera son casi que es de la misma temática pero no lo son y como si los tres hicieran conjunto ¿verdad? ay no sé no sé no sé pero es que son tan bonitos y este que Sonia ya lo está acabando de verdad es que es súper 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 bonito es que tiene detalles detalles al máximo guau qué bonito es este también viene en una AIDA 14 y bueno pues para dar esa definición plagadito de punto lineal este trae a ver lo pongo aquí así para no enseñar el bueno este es el 3440 y 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 y 5 7 por 5 35 trae 35 símbolos diferentes ya veremos a ver pues bueno pues lo que os estáis diciendo a los otros dos anteriores eeeh ah mira dice en la nota dice que los colores son similares él puede contener colores similares a DMC dice la referencia al número de color son 36 incluidos en el kit si el kit contiene ah pues esto lo tengo yo que mirar aquí pone veis el el punto lineal cada cosa va con su color correspondiente tiene punto lineal punto lineal y nudo francés y este trae una una aida blanca 14 esta aida a ver ay es igual que la anterior sí señor han tenido que cambiar han tenido que cambiar las aidas es que la del primer kit la azul bof eso es súper gordo es una aida 14 también bastante este proyecto también es bastante grandecito y bueno la aguja de rigor hay que color tan bonito bueno pues aquí viene esto que yo creo que será extra no lo sé y aquí dice que o a lo mejor no es extra puede ser que no sea extra porque vamos a ver aquí viene hasta el color hasta el 26 y aquí 26 27 28 ay ya sé cómo funciona ya 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 lo explicaré ya lo explicaré en otro vídeo que yo creo que ya sé cómo es bueno pues eso sí las hebras súper súper largas que las cortaré a la mitad y este es el colorido que trae el que os acabo de enseñar y os voy a enseñar que con tanto lo voy a retirar con tanto estudio eh nos he enseñado bien los colores de este así es que vuelvo a enseñarlo y a ver vamos a ver si es como yo creo que ah y este anterior me costó porque me han enviado dos papetes me costó 33,29 dólares vamos a ver aquí yo creo que aquí hay a ver aquí hay dos verdes diferentes ¿no? sí yo creo que sí aquí hay dos verdes diferentes aquí trae hasta el número incluido hasta el número ahí es que no no es correlativo porque 25,26 el 24,23 no lo han puesto madre mía esto tengo yo que organizarlo bueno vamos a ver aquí estaría puesto si son 25 menos 2 23 23 y 25 bueno enseño los colores los colores tan bonitos vale serían 25 y cuántos hemos dicho aquí que era marín marín pero aquí hay más de 25 1,2,3,4,5,5,6,7,7,8 1,2,3,4 no sé lo tengo que ver esto lo tengo yo que mirar bien mirado no sé ya veré a ver cómo cómo es esto ya lo miraré bien porque esto está hecho de una manera un poco rara a ver, bueno, luego lo meto pues esos son los colores de este primer proyecto que os he enseñado que bueno, pues con me encanta, bueno que hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy espero que os haya os haya gustado que bueno, si me podéis resolver la duda de lo de los hilos, por favor escribidmela en comentarios, si no pues tendré que hacer ahí un poquito de investigación y que voy a empezar uno de los tres, a ver, voy a recoger todo y os voy a enseñar así los tres bueno, mirad uno dos y tres a ver estos son los tres que he recibido que tenía muchísimas ganas de recibirlo así es que ay, mirad 37, 38 y 40 pues el 39 no sé cuál es bueno, a mí me gustaban estos tres estos tres son los que los que he cogido y bueno pues ahora me toca el fin de semana ir a hacer un estudio se aceptan apuestas de por el que por el que voy a empezar así es que bueno, pues la semana que viene probablemente que tengáis vídeo de comienzo de alguno de estos tres con un pequeño avance eso creo si no me si no se alteran los planes espero que os haya gustado que hayáis estado un ratito entretenidas que os haya podido dar alguna idea que nada espero veros en mi próximo vídeo que aprovechéis el fin de semana para hacer lo que más os guste si es bordar bordar si es salir al campo salir al campo lo que más os guste pero sobre todo que seáis muy muy felices yo voy a aprovechar para bordar adiós